La Bancada de Paz y de las Víctimas La Bancada de Paz y de las Víctimas Una misión especial es trabajar por esos 9.253.000 víctimas Frente a hacer una incidencia directa de la política pública de atención a víctimas Pero más allá también de eso, de lograr allí, estando en el Congreso De exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz Exigirle a los victimarios la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición Para expertos, las curules de paz se entenderán en los temas de paz Pero por los mismos intereses de cada uno de los territorios que representan Pueden generar opiniones divididas en legislaciones ordinarias Sin duda que se van a entender con gran facilidad para los temas de víctimas Pero los temas de víctimas no van a copar más del 2 o 3% de la agenda legislativa La actuación en bancada es para todos los temas del Congreso Y ellos no van a legislar solo en temas de víctimas Sino en todos los temas congresionales Así que habrá que esperar Pese a las dificultades, la bancada de paz buscará centrar su trabajo legislativo en el trabajo con las víctimas Y entre otras cosas, promover una reforma rural integral y reactivación económica del campo